Hola, soy el profesor William Begaso y en esta oportunidad vamos a aprender a crearnos un quiz game utilizando tu presentación del powerpoint. Previamente yo ya he elaborado en cada diapositiva una serie de preguntas de opción múltiple con las opciones de equivocado o correcto y para crear la interacción vamos a ubicarnos al principio de nuestra portada en el quiz y desde aquí puedo aplicar la pestaña diseño y en diseño puedo buscar un diseño para darle una buena presentación a mis diapositivas. Una vez elegido el diseño me instalo en la diapositiva número 2. En la número 2 a la pregunta rama de la biología que se encarga de estudiar a las plantas es la botánica y como es la respuesta correcta me voy al inicio a la pestaña insertar y se activa el botoncito acción. Lo distingo porque está con una estrellita. Aplico en acción y a continuación le digo hipervinculo a diapositiva. Activo la diapositiva y aquí selecciono última diapositiva y finalmente aceptar. Con relación a las otras alternativas haré lo mismo selecciono acción y por vínculo a diapositiva selecciono ahora la opción diapositiva le digo diapositiva 4 porque aquí está la respuesta que no es correcta y aceptar aceptar igual con las otras opciones porque una de ellas solamente será la respuesta correcta diapositiva número 4 aceptar y aceptar igualmente con la opción B e igual con la opción A verás que la mecánica es bien sencilla aplicamos en la pestaña insertar le decimos acción y por vínculo a diapositiva activo las diapositivas que he creado a continuación selecciono diapositiva número 4 aceptar y aceptar de esta manera ya he relacionado cada una de las alternativas con su correspondiente diapositiva lo mismo haré para la siguiente pregunta herpetología rama de la biología que estudia A la respuesta es batracios y anfibios sombreamos activamos la pestaña insertar selecciono la opción acción le digo hipervinculo A como la respuesta correcta está en la última diapositiva le digo aceptar y con relación a las otras alternativas solamente la acción va con la diapositiva número 4 entonces aquí activo diapositiva diapositiva 4 aceptar y aceptar lo mismo con las siguientes alternativas que no son correctas siempre hipervinculo a diapositiva se activan cada una de las diapositivas donde están creadas los temas en la número 4 he colocado la respuesta que es incorrecta o equivocada y únicamente lo que hacemos es hipervincularla de esta manera estamos creando una interacción utilizando las diapositivas en powerpoint finalmente la última recuerda que la pestaña insertar acción hipervinculo le digo diapositiva número 4 aceptar y aceptar ahora vamos a comprobar si efectivamente nuestra interacción ha sido correctamente diseñada a continuación le doy en pantalla completa pasamos a la pregunta y si el estudiante en clase participa él escogerá o dirá al docente cuál es la respuesta correcta supongamos que diga que es botánica y ahí está es correcto buen trabajo vamos a salir de aquí y nuevamente nos instalamos en la diapositiva supongamos que diga que es de tecnología y le llevará hacia esta slide a continuación vamos a insertar una información en esta diapositiva que diga lo siguiente para hacerlo sombreamos vuelve a intentar activamos la pestaña insertar y nos vamos en acción a continuación hipervinculo a le digo diapositiva y esta vez selecciono la número 2 y le digo aceptar y aceptar esto lo puedo cambiar de color para que no se confunda con mi fondo le digo inicio en lugar de rojo puedo ponerlo un poquito gris muy bien y a continuación vamos a comprobar entonces le digo pantalla completa y aquí rama de la biología que se encarga de estudiar las plantas si el estudiante selecciona zoología lo llevará a esta diapositiva donde la respuesta no es la correcta pero como le decimos que vuelve a intentarlo aplicamos aquí e inmediatamente retornamos a las preguntas finalmente si el estudiante ha estudiado y sabe que es la botánica aplicamos en botánica y saldrá la respuesta correcta buen trabajo avanza la siguiente pregunta de esta manera hemos comprobado la interacción utilizando diapositivas en powerpoint espero que haya sido de tu agrado y que puedas utilizarlo trabajando con tus estudiantes hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!